¡Hola Doneteros! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Alberto Picasso, en esta ocasión para ver una serie de vídeos relacionados como a cómo podemos crear nuestros paquetes de plantillas personificadas para nuestro Visual Studio. Diréis, ¿para qué nos puede servir crear una plantilla para Visual Studio? Puede haber varios casos, aparte de que luego hacer extensiones con funcionalidades custom se hace de una forma muy parecida, pero sin ir más lejos una plantilla, imaginemos que tenéis un tipo de proyecto o n tipos de proyectos para vuestra empresa o para vuestro uso que son muy parecidos. Es decir, tú te montas, por ejemplo, un proyecto como el que tenemos en pantalla, que es un API web, pero esa API web ya le has puesto tú una configuración de servicios, de unas librerías que ya tienes configuradas, con el program CS configurado para que inyecte los servicios y que tire o incluso unas clases de HTTP Client o Factory. Es decir, que tú ya tienes una base, un esqueleto y siempre vas iterando sobre el mismo tipo de proyectos. Y normalmente, pues cuando acabas uno, lo entregas y tienes que hacer otro, pues lo que haces es un copy-paste de esa solución, lo renombras, pero luego puede dar problemas y todo eso. ¿Cuál podría ser la solución de eso? Pues la solución podría ser crearnos una plantilla para poder, cada vez que creamos un proyecto, elegir ese tipo de plantilla y poder tener una base y una estructura ya creada por nosotros para tirar desde ahí y que nos simplifique mucho la vida. Entonces, en esta serie de vídeos vamos a ir, vamos a hacer varios vídeos, vamos a ir incrementando la dificultad para no hacer un vídeo de 40 minutos y que a la gente le explote la cabeza. Vamos a empezar por el caso más sencillo y vamos a ir subiendo hasta hacer algo bastante chulo. Hay un par de tips que te pueden facilitar muchísimo la creación de estas plantillas que lo vamos a ver en estos vídeos. En definitiva, yo, si estás interesado en este tema, yo no sé los vídeos que me saldrán, si me saldrán 3, si me saldrán 4. Merece muchísimo la pena para que al menos llegue un momento donde digas, anda, yo vi al trastornado este, hablar de esto, un día voy a ir a ver cómo lo hacía. Y sin más, vamos a empezar a ver. Tenemos aquí un proyecto. Este proyecto generado con la plantilla de Visual Studio de una API. Es de .NET 6, como podéis ver aquí. Lo hago un poquito más grande. De .NET 6. Y imaginemos que yo aquí tengo unos servicios en el programa en CS configuradas, todas las inyecciones de dependencia, vamos, un proyecto complejo. Y yo lo que quiero es tener esa base para poder generar otras templates, pues lo que vamos a hacer, por un lado, es instalar unas extensiones de Visual Studio, que las tengo por aquí, aquí, mira. Esto. Unas extensiones de Visual Studio, que voy a poner esta URL en la descripción del vídeo. ¿Por qué? ¿Para qué vamos a instalar esta extensión de Visual Studio? Porque tienen un montón de cosas que nos pueden ayudar a hacer más extensiones, aparte de lo que vamos a hacer, pero nos facilita el desarrollo de estas extensiones para Visual Studio. Con lo que lo primero, yo ya lo tengo instalado, el descarga, lo guardamos y lo instalamos. Creo que me va a hacer cerrar los Visual Studio. ¿Vale? Aquí nos dice qué queremos instalar del paquete. Pues le vamos a decir que a todo. Aquí lo que me dice es que lo va a instalar en Visual Studio Enterprise 2022 Preview. ¿Por qué? Porque en el otro, en el Visual Studio que tengo, en el normal, ya lo tengo instalado. Con lo que vamos a esperar a que termine la instalación del paquete. Y ahora seguimos. Vemos que las modificaciones han sido aplicadas. Cerramos este Visual Studio y esto lo dejo por aquí para ponerlo ahora en la descripción del vídeo. Muy bien, ya tenemos el primer paso. El primer paso es la extensión instalada. El segundo paso, vamos a crearnos nuestro proyecto para poder generar el paquete VSIX. Para ello, abrimos un Visual Studio y lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. ¿De qué tipo? Pues vamos a buscar de tipo VSIX. Aquí tenemos todos los proyectos de VSIX. Y este sería el proyecto que viene con las plantillas por defecto. Y este, el VSIX Project Community, es el que hemos instalado con la extensión. Con lo que vamos a seleccionar este. Y vamos a darle a siguiente. En la ruta la voy a poner donde estoy haciendo todos los ejercicios de esta serie de vídeos. Y vamos a llamarle, por ejemplo, VSIX Project. Me parece perfecto. Le damos a crear. Y se nos ha abierto aquí, perdón. Muy bien. ¿Qué tenemos? Vamos a repasar un poco la estructura de este tipo de proyecto. Cosa importante. Este tipo de solución, al menos de momento, está diseñada en NetFramework 4.8. Lo máximo. Es decir, que si veis ejemplos por internet, podréis ver que hay dos formas de asignar los paquetes de nuestras plantillas a este tipo de proyecto para que nos genere el instalable VSIX. Que es, aquí vamos creando nuestra plantilla. Vamos añadiendo una solución de proyectos. Pues una API de servicios, otro proyecto con... Vamos añadiendo aquí, a esta misma solución, proyectos para que luego genere mi instalable. O se puede añadir un zip a este proyecto y que lo genere a partir de ese zip. Ahora bien, hay que tener en cuenta, al estar en Framework, en NetFramework 4.8, si nuestro proyecto, por ejemplo, que es lo que nosotros queremos hacer en pleno 2023, es un proyecto de NetSafe, no va a ser compatible. De la primera forma, que lo he comentado, que es añadiendo aquí los proyectos de NetSafe, te va a decir que no puede ser, porque ni siquiera es compatible con NetStandard. Es decir, que si tenéis proyectos que no son compatibles con NetStandard, por ejemplo, Net5, Net6 y superiores, depende de cuándo estoy viendo este vídeo, la forma que vais a tener de hacerlo es de la forma que lo voy a hacer yo, que es la más compatible, que es con el zip. Sin más, aquí tenemos nuestro proyecto, aquí tendríamos los resources, aquí podemos, si queremos usar diferentes íconos o lo que sea, pues lo podemos poner aquí. Aquí esto viene integrado, que de momento no lo vamos a ver con el paquete de extensión que hemos creado, que nos ayuda a crear comandos para integrar con nuestro Visual Studio. Eso lo podremos ver más adelante en otro vídeo, porque quiero centrarme en el desarrollo de las plantillas. Y el source, el manifest, que aquí es donde generaremos toda la información de nuestro paquete, de lo que va a generar el VSIX. Ahora bien, para no liarnos, ejemplo sencillo con lo que tenemos ahora mismo. Sería irnos a nuestro proyecto, lo más sencillo que podemos hacer ahora es generar un paquete VSIX con un proyecto. No multiproyecto, en este vídeo de momento va a ser un único proyecto. ¿Cómo se haría? Pues seleccionando en proyecto, elegimos la opción exportar plantilla y nos sale este wizard. Podemos generar una plantilla de proyecto o plantilla de un elemento, que sería de un ítem. Aquí, como solo tenemos un proyecto, pues seleccionamos este. Aquí pondríamos los datos. De momento no voy a poner nada. Y este, bueno, importante, desmarcarlo para que no se importe automáticamente la plantilla a Visual Studio y lo hagamos nosotros manualmente. Una vez que tengamos esto, le damos a finalizar. Aquí nos va a salir en la ruta donde lo va a exportar, ¿vale? Donde lo ha exportado, perdón, que es singleprueba.zip. Os dais cuenta, aquí está. Y esta ruta la vamos a copiar porque ahora nos va a hacer falta. Volvamos de nuevo a nuestro proyecto de VSIX. Y aquí, en Assets, seleccionamos Assets. Y aquí viene que va a exportar todo lo que haya en el package del propio proyecto. Esto, en principio, lo vamos a quitar. No lo queremos. Y le damos aquí a New. El tipo que queremos hacer es un Project Template. Y el Source, aquí están las dos opciones que os acabo de comentar hace nada. Puede ser un proyecto dentro de esta solución o un zip en otra ruta. Entonces, ahora, al seleccionar un File on File System, le damos a Browse. Y pegamos aquí la ruta donde nos ha generado nuestro zip. Le damos aquí. Le damos a OK. Y, como vemos, en la carpeta Project Template de la solución del VSIX Project, se nos ha añadido este singleprueba.zip. Si nosotros compilamos este proyecto, le damos a Recompilar. Si vemos aquí, en la salida que está haciendo el proyecto, vemos que en la carpeta Pin Debug, porque lo tengo en Debug, si vosotros lo queréis para uso de producción, ya sabéis, aquí selecciona Release. Y, pero vemos que se nos ha generado el VSIX. Vale, perfecto. Pues, si nos vamos aquí, le damos aquí a Abrir carpeta del explorador de archivos, se nos abrirá la carpeta donde está el proyecto. Nos vamos a Pin, nos vamos a TPAG y vemos que se nos ha generado un VSIX. Vamos a hacerlo de dos formas. La forma que yo, hasta que me di cuenta, lo estuve haciendo, o la forma que os aconsejo para agilizar el desarrollo de estas cosas. Primero vamos a hacer de la forma complicada. Nos ha generado un VSIX. Esto, al final, no deja de ser un zip. Si nosotros copiáramos esto, esto como curiosidad, si copiáramos esto y le cambiamos esta extensión, VSIXA.zip, ¿Veis? Yo podría entrar aquí y podríamos ver qué es lo que se nos ha creado en la plantilla. Por un lado tenemos el proyecto que va a exportarse, tenemos el manifiesto, tenemos el LL que ha generado y el icono que va a salir en el Visual Studio. Vale, hasta aquí paso sencillo. Para no negarnos, vamos a ejecutar el VSIX Project VSI, que esto sería el distribuible. Tú puedes coger este archivo, pasárselo a quien sea, que lo instale en su Visual Studio y ya tendría tu plantilla. Vale, o ponerla en un Plop Storage, en un repositorio o donde mejor os venga para distribuirlo. Aquí, Roberto. Vale, nos ha dicho que en qué queremos instalarlo, en el Visual Studio este o en el Preview. Vamos a seleccionar el Preview para que no tocarme cerrar los otros Visual Studio que tengo. Sin más, no es por otra cosa, porque para instalar estas extensiones necesitas tener todos los Visual Studio cerrados. Vale, si es tu caso, si solo tienes un Visual Studio, te tocará cerrar todo lo que tengas para ejecutar el VSIX Project y verlo. Bueno, como vemos, ya está instalado el Visual Studio en el Enterprise Preview. Lo siguiente que vamos a hacer es ver si está o no está nuestra plantilla. Le hemos dejado los valores por defecto, con lo que tenemos que buscarlo por el nombre de la plantilla del proyecto VSIX. Proyecto que acaba de crear, que estaba en el... aquí. Vale, crear un proyecto y como veis, tenemos las plantillas VSIX, que son las de las extensiones. Y aquí voy a buscar la nuestra. Vamos a poner VSIX. Tiene que ser con un icono de estos... Mira, aquí está. ¿Veis cómo tiene el icono por defecto? Aquí estaría el Single Prueba, con lo que le seleccionaríamos. Pondríamos aquí el nombre que quisiéramos, por ejemplo, Alberto VSIX, por ejemplo, y que vaya a esta ruta. Vamos a ponerle esta ruta para que esté todo aquí junto y le damos a crear. Esto lo que nos tiene que crear es un proyecto exactamente con la misma estructura, pero si os dais cuenta, cambiando el nombre de la solución, el nombre del proyecto y los namespaces que tienen este... aquí el programa CS y los namespaces si los tuviera. Con lo que ya tenemos en el primer vídeo nuestra plantilla creada y ya tenemos un poco todas las herramientas que nos van a hacer falta para los siguientes vídeos donde vamos a ir creciendo en complejidad hasta que hagamos un proyecto a medida. Pues nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.